Ok, corillo, estamos en el Viejo San Juan, un lugar bien importante para los que son de otro país o esta es la capital de PR, aquí es donde pasan muchas cosas, aquí hay historias, aquí todo es súper importante. Y hoy yo les voy a dar un tesoro escondido que está aquí en el Viejo San Juan, que está literal en el corazón del Viejo San Juan, estamos en la picadera, así que van a ver ahora un par de cositas del menú y como siempre, algo me voy a inventar por ahí, todavía no sé qué voy a hacer. Pero voy a estar ahí, mientras vaya traqueteando toda la vuelta aquí en este restaurante, voy a estar súper pompeado a ver qué podemos crear, así que estén pendientes y chequeate. Ok, estamos ya dentro de la picadera, estamos más cerca de que conozcan un poquito más aquí, vamos a buscar a los propietarios, vamos a hablar con Orlando para saber un poquito más de dónde sale la historia de la picadera. Ok, estamos aquí con Orlando, Orlando, gracias por estar aquí, descubrí un lugar súper cool en San Juan y tengo que pasar, tengo que probar, tengo que ver qué es lo que está pasando aquí. Me gusta mucho el spot donde están ubicados, siento que están como en el corazón del Viejo San Juan, ¿me puedes decir si tenían el negocio en otro lugar, cómo llegan a San Juan? Mira, nosotros comenzamos a ver la picadera en el año 2014 en el pueblo de Manatí, luego en el año 2021 decidimos mudar nuestras facilidades aquí a lo que es el Viejo San Juan por ser una zona turística, ya que estamos al frente a un estacionamiento de Iñafela, estamos cerca del puerto de los cruceros, los turistas llegan directamente y pasan por esta calle aquí que es la recinta sur. Super, ¿cuál es el concepto del lugar y por qué el nombre de la picadera? Mira, realmente la picadera nace, como te dije, en el pueblo de Manatí en el 2014, cuando yo empiezo ese negocio, era más bien para entretenerme, era montar una barrita, tener carne frita, alita, algo para picar y que la gente la pudiera pasar bien, pero con el paso de los años fuimos implementando lo que es el concepto de los almuerzos en el área de Manatí, repartiendo flyers en esas marginales todos los días, llevando delivery todos los días y me di cuenta, espérate, que no tan solo una picadera, vamos a hacer un menú más criollo, un menú más completo y ahí fue que decidimos ampliar nuestro menú, un menú grande, criollo, variado, y así es que surgió lo que es la picadera como tal. No, super, para que la gente sepa cuál es el horario, el número de teléfono, si tienen las redes, para que la gente los visite. Mira, el horario aquí en el Viejo San Juan estamos los 7 días de la semana, de 11 de la mañana a 10 de la noche. Sí, el número de los restaurantes es el 939-238-9278. Super, yo siempre que vengo a estos lugares, quiero, vamos a pasar a la cocina, que es mi lugar favorito, y a la barra también, porque estaba viendo el menú y dije, ok, hay varias cosas que me gustaría que dijera, cuando pasemos a la cocina, cuáles son los platos que más se te venden, igual el trago que más se venden, para que la gente lo sepa y puedan venir, pero aparte de eso, estaba viendo el menú y dije, ok, creo que me puedo inventar algo y quiero saber si me das permiso. Seguro. De poder inventar algo en la cocina. Claro que sí. Me das permiso, estamos activos. Vamos a pasar por allá. Vamos a ver ahora para la cocina. Ok, estamos en la cocina, estamos en mi lugar favorito, ya hay olores, ya esto aquí, esto está brutal, me gusta la cocina, estoy súper pompeado. Siga preguntar, Orlando, ¿cuáles son los platos que ya en el tiempo que llevas en el Viejo San Juan es los más que se te venden? Mira, ahora mismo, ¿verdad? El aperitivo que más vendemos, obviamente, es el nombre de nuestro negocio, que es el plato La Picadera, es un surtido de 36 piezas, que ese es el más que se vende, y detrás le sigue la chuleta Can Can. ¿La chuleta Can Can? Sí, la chuleta Can Can con el aroma emposteado. Qué súper. Ese es el más que se vende ahora mismo aquí en nuestro negocio. Me di cuenta, algo en el menú bien especial, y para mí, que obviamente soy de Puerto Rico y vengo mucho de San Juan, hay una queja a veces de San Juan, como que, como era en San Juan, es caro, y toda la vuelta. Pero estoy en el menú y veo que hay unos especiales de almuerzo, a 8.95, pero lo mal que me ha sorprendido es que a 8.95 hay salmón, hay chuleta, hay pechuga, hay chuleta dorado. Unos platos bien, ¿me puedes especificar un poquito de eso? Bueno, eso fue un concepto. Yo traje de restaurante de Manatí, yo tenía siempre un menú variado. Cuando comencé en Manatí, esa especie de almuerzo era 5 dólares en el pueblo de Manatí. Y yo mismo lo entregaba, lo llevaba a diferentes oficinas. Entonces quisimos traer, obviamente sabemos la situación económica que atraviesa el país, la inflación, y decidimos traer ese mismo menú de almuerzo, esa especie, lo decidimos traer al viejo de San Juan. Te damos un filete de salmón con un majado de papa, una pechuga a la parrilla con sus tostones, no son de cajita, son tostones de plátano de acá. Con una habichuela guisadita de todos los días, sus sofritos hechos todos los días aquí, todo es fresco. Una chuleta a la parrilla, y te incluimos también, por 8.95 te incluimos la botella de agua incluida. Así que ya sabes, Corillo, que a veces uno se está quejando. Y una pregunta, ¿te pueden llamar y la gente la puede recoger? Tenemos las opciones que pueden llamar, tenemos servicio de Ordash, que también puede hacer su orden online. ¿Incluye el especial? Incluye el especial, exactamente. Y ese especial es de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. ¡Guau! Ya saben, tienen una opción súper brutal para comer súper duro, para comer súper bueno. Ya saben, la picadera, tiene especiales de almuerzo. Igual puedes venir para aquí, darte tu draguito, tener un ambiente súper cool. Está en el corazón literal del viejo San Juan. La papa hace súper bien. Yo voy ahora a hablar unas cositas con Orlando, porque creo que me voy a inventar algo bien exótico aquí. Ya él me dio permiso, él no sabe lo que se me acaba de ocurrir, pero vamos a ver, y ustedes van a ver este plato ahora mismo. Ok, Corillo, ya pelamos los plátanos verdes, los plátanos maduros. Vamos a hacer un bifongo. Les voy a explicar ahora los exóticos que nos fuimos aquí, pero Orlando me dio permiso. Y eso es lo más que me triplió, que Orlando me dijo, dale, vamos a darle. Ok, tenemos los plátanos verdes, plátanos maduros. Tenemos por aquí, vamos a hacer un bifongo tripleta. O sea, vamos a tener pernil, vamos a tener churrasco, vamos a tener pollo. Y vamos a hacerlo de una manera especial, que se van a dar cuenta cuando estemos machacando los plátanos, cuál va a ser el truquito que vamos a estar tirando. Así que vamos ahora a meterle este plato exótico, que yo estoy babiado sin haberlo hecho, pero estoy babiado. Así que vamos a darle a los plátanos, pelamos. Ok, vamos ahora a poner, mera, a freír esto tranquilito, los platanitos y los maduros para el bifongo. Sacamos, guapiti, tiramos. Ok, corillo, detalle importante, ya están ahí los plátanos verdes y maduros friéndose, pero esto es un detalle bien importante, miren estos plátanos, corillo, estos plátanos son de verdad, son reales. Yo odio los restaurantes porque la gente piensa que uno no se da cuenta del tostón ese de bolsa frizado. Y esto a mí me da mucho entender del negocio, estos son más plátanos del país, son plátanos súper buenos y no están ahí, se llevan el vacío, no son frizados, así que ya saben que en la picadera los ingredientes son súper frescos. Este churrasco es certificado, corillo, este es un churrasco del que te venden por ahí, que me da hoy cuenta en los restaurantes que uno va y esos churrascos yo no sé, como que no saben a churrasco. Aquí te vas a ver el churrasco porque este es certificado, corillo, así que vamos tibos, le echamos chimichurri y acuérdense que esto va a llevar pollo y pernil. Ok, algo súper especial que va a pasar aquí. Les dije que es como un bifongo tripleta, va a llevar pernil y voy a machacar los plátanos, o sea, los maduros y los verdes con el mismo pernil para que esté ahí la consistencia bien cool, así que vamos a darle eso ahora mismo. Ya vieron que tiré el pernil ahí junto con los plátanos, ahora voy a echar los ingredientes en secreto, espérate, no los vean porque es un secreto, no los pueden ver para que estemos a un bifongo bien chévere. Ok, corillo, ahora vamos por la verdadera misión. ¡Wi-pi-ti! Ok, ya preparamos el piloncito donde va a ir el bifongo, así que estamos activos, vamos a empezar esta vuelta. Ok, corillo, otro detalle súper importante que va a tener el plato, esto es una salsita de ajo, que la vamos a estar tirando aquí. Amarilla, con un poquito de queso. Ok, corillo, estamos llegando al final, estoy bien pompeado, porque esto se ve súper duro. Vamos ahora a hacer el rellenito del mofongo, del bifongo, perdón, el bifongo tripleta. ¡Yache! Ok, corillo, todo llega a su final y la gente se pone triste cuando las cosas llegan al final, pero hoy yo no estoy triste porque yo quiero probar esto y chécate esta vuelta, que estamos terminando aquí, mira esto, mira esto. ¡Ah, maría! ¡Págata! 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 ¡Tiki, tiki, tiki, tiki! ¡Qué horror! Ok, llegó el momento de probar este plato exótico que se ve súper bueno, se ve súper brutal, así que vamos a darle. Estoy bien pompeado de probar este invento, así que déjame coger el cuchillito de aquí. Ok, cuchillito por aquí, déjame buscar el tenedor. ¡Mamá, mía! ¡Pacho, espérate! Tengo prisa para comer. Ok, corillo, para repasar, ya saben que hay un bifongo tripleta. ¡Wow! En verdad esto se ve súper brutal, tenemos pernil, majamos el pernil ahí con el mismo bifongo, tenemos pechuga y tenemos churrasco con una salsita de ajo con queso. ¡Yache! Yo quiero probar esto, espérate. Corillo. Ok, corillo, yo no me podía ir, porque aquí hay barras, o aquí hay barras y el que me conoce sabe que yo soy. Yo me hice una licencia yo mismo del mejor experto de costeles en Puerto Rico, o sea, yo estoy certificado por mí mismo que yo soy el mejor en esto, así que, o sea, probando, no haciendo, probándolo. Pero haciéndolo voy por ahí, ustedes saben que el Jalango Beach Club quedó duro y estamos activos. Y le pregunté a Orlando y le dije, ok, ¿cuál es el trago que más se vende? Y obviamente, pues se vende el mojito picadera y lo vamos a estar preparando aquí para ustedes, así que vamos a darle, mira, papi, yo me siento experto. Limoncito primero, pírate por aquí. Vamos a tirarle pan de limones. Le tiramos las mentuqui. Papi, importante darle un par de cantacitos. Vamos a meterle una onzita de bosca. Y ahora es que viene el tripeo de esto. Que se llaman las tres P, porque le vamos a echar otra onzita de pama. Una de pazoa. Vamos a achacar un poquitillo. Le vamos a dar al concentrado de syrup. El yelazo. Un poquito de parcha. Y mi parte favorita, que es shakier, pero también me da miedo siempre. Voy por ahí. Aquí en la picadera todo sale fácil. Ok, cari, aquí tenemos el mojito picadera, súper activo, para que le dejes un sipi. Así que ven para acá a probarlo. Si no lo vienes a probar, vas a estar pidiendo algo súper brutal. Así que ya saben, vengan a la picadera, puedes comer, hay especiales de almuerzo y hay también bebida. Así que ven para acá y prueba todo lo que te estoy diciendo. Igual puedes ver el menú y probar lo que tú quieras. Estamos súper activos. Así que gracias por ver siempre los Real Locations. Suscríbete, dale like. Estamos súper activos. Gracias. 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 Gracias.